Como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses, malditos escoceses, arruinaron a Escocia. Los fans de Halo arruinaron Halo. Anteriormente hablé sobre algunas razones por las cuales había gente que detestaba Halo 2 cuando salió en el año de 2004. Y curiosamente esas razones después fueron pretexto para odiar Halo 3. Y por más que existan Bungie Libers nostálgicos que quieran negar los hechos del pasado como este compa de este comentario, Halo 3 también recibió su debido odio por parte de la comunidad en su momento, así que al igual que en el video anterior, acompáñame a dar una vuelta por los comentarios de algunos fans sobre Halo 3 en el año de 2007, comentarios que no eran para nada positivos. Halo 3 fue el juego de lanzamiento de la nueva generación de consolas por parte de Microsoft, la nueva y mejorada Xbox 360, se decía era la consola más poderosa de esa generación. Pero dicha potencia generacional que se presumía, honestamente no se notaba al momento de realizar comparaciones gráficas entre Halo 2 y Halo 3. Mientras que la diferencia gráfica entre Halo 2 y Halo 2 era bastante notable, la que había entre Halo 2 y Halo 3 no lo era tanto, y eso que Halo 1 y Halo 2 no eran generaciones distintas. En realidad hubo mucha crítica hacia Halo 3 por razones similares a esta, la compararon hasta el cansancio con Halo 2 en múltiples aspectos, no solamente el gráfico. Fuera de que el diseño de vehículos como el Warhawk era similar, mucha gente se quejó de que el espectre fuera eliminado del juego, así como también se quejaban de que la armadura del jefe maestro era exactamente la misma a la del juego anterior, ya que muchos pensaban que dicha armadura cambiaría con cada entrega nueva de la saga. Siguiendo dentro del territorio de contenido recortado o eliminado del juego anterior, entramos en el área de la campaña en general. Halo 2 era un juego que contaba con 15 misiones, mientras que Halo 3 contaba únicamente con 9, y por ende la duración de la misma era considerablemente menor, así como la amplitud de niveles, y no me refiero a la duración, sino ese sentimiento de estar en un mundo abierto dentro de los mapas, ya que si, Halo 3 contaba con mapas más vívidos que Halo 2, pero Halo 2 hacía que se sintieran más explorables. Otro detalle que hizo enojar a varios, fue la campaña publicitaria que se le dio a Halo 3, ya que al igual que Halo 2, hubo unas cuantas mentiras. Halo 3 se suponía que era el encargado de terminar la pelea, cosa que obviamente no sucedió del todo, y únicamente dejó algunos asuntos de manera inconclusa, que hicieron que la épica frase, Finish the Fight, fuera otra pantalla de humo para vender más copias del juego. Tomando como base lo anterior mencionado, debemos decir que la historia fue bastante floja, ya que muchos mencionaban que había un final inconcluso, más aparte hay que sumarle el descarte tan descarado que le dieron a algunos personajes del juego anterior. Y no, no me refiero únicamente a la muerte de Johnson, ya que este hecho hizo que a muchos no les gustara Halo 3, sino que también se hizo de lado al inquisidor. Irónico, ¿verdad? El inquisidor, como hablamos en el video anterior, fue blanco de odio en Halo 2, y es irónico que pasó a ser motivo de decepción en Halo 3, cuando únicamente lo convirtieron en un personaje secundario, el cual con suerte podíamos jugarlo en cooperativo, pero al cual se le había quitado por completo el protagonismo que tenía en el juego anterior, y aún más triste fue el que completara su gran propósito en una cinemática, en la cual el único protagonismo que tuvo fue el golpe final hacia el profeta. Y esto solo es lo que la historia y su manera de contarla se refiere, dentro del gameplay de la campaña, y los enemigos en general, fue donde más hubo disgusto, ya que hubo menos jefes contra los cuales pelear, y el único jefe, en realidad era el monitor, que bien pudo haber sido eliminado en una cinemática, ya que la pseudo batalla final, no representa reto alguno. Los elites, al ya no ser enemigos, dieron paso a que los Brutes, sin explicación alguna, contaran con armaduras, escudos y camuflaje, a manera de compensación, y uno de los mejores enemigos, fue desperdiciado, Grave Mine, que ni siquiera hizo una aparición dentro del juego, únicamente tuvimos su voz, como un recordatorio constante de su existencia. Y esto es algo personal, pero por qué hacer que cada vez que él y Cortana dialogan, la cámara debe de cambiar, y el jefe debe de empezar a moverse tan lento, es algo muy molesto en el juego. Pero bueno, todo lo anterior hasta este punto, fueron quejas relacionadas con la campaña. Y ahora vayamos al multijugador. Halo 3 arregló uno de los detalles más grandes, del multijugador de Halo 2, el cual eran los combos. En Halo 3 se eliminó la ráfaga, el volar con la espada, el combo golpe-disparo, el cambio de arma instantáneo, y todo lo que hacía a Halo 2, un juego desbalanceado en el multijugador. Pero con estos arreglos, hubo gente que se disgustó con Halo 3. Y curiosamente, el sector que más se molestó, por los cambios en el multijugador, fue, para sorpresa de muchos, la comunidad competitiva. Claro que sí. Esa raza se viene quejando desde el principio de todo. No es nada nuevo con Halo Infinite. Halo 3 realizó cambios en el sistema de clasificación, pasando de ser un sistema global de puntaje, a ser un sistema individual por listas de juego. Así como también implementaron los equipamientos, el drenador de energía, el regenerador de escudos, la mina trampa, el inhibidor de radar, y todo el resto de equipamientos, cambiaron la manera en cómo se desarrollaban las partidas de matchmaking. Así como una mecánica extra, que a pesar que ya existía en juegos anteriores, se volvió mucho más notoria en Halo 3. La imprecisión aleatoria de las armas, ya que muchas veces, aunque apuntaras a la cabeza, las balas por alguna razón, no le daban al enemigo. Y en efecto, la precisión de Halo 3 fue la peor de la trilogía. Todas estas cosas, junto con la eliminación de mapas clásicos, como por ejemplo Blood Gulch, hicieron que gran parte de la comunidad, se regresara a jugar Halo 2, hasta el año de 2010. Hasta el momento en el que cerraron los servidores. Algo que de hecho, ya conté en un video anterior, sobre cómo Halo 2 fue el último juego, en jugarse durante el final del primer Xbox. Pero bueno, en conclusión, no hay ironía más grande, que odiar Halo 3. Ya que aquí comienzan las contradicciones de la comunidad. Lo que es malo en uno, es bueno en otro. Y aquí hay que aprender algo, no puedes tener a toda la comunidad feliz. Ya que todo lo que mencioné anteriormente, pudo haber sido odiado por muchos, y alabado por varios. Y eso es algo, que no convierte a Halo 3, en un juego bueno, o en un juego malo. Simplemente son distintos puntos de vista, sobre una mecánica en general. Siendo honestos, la evolución es algo que debe de ocurrir en un juego. Porque de lo contrario, no habría necesidad de hacer un juego nuevo. Simplemente se podría hacer lo que se hace con GTA V, y es sacar el mismo juego, para las distintas generaciones, para así no realizar ningún cambio. Y probablemente eso es lo que le hubiera gustado, a muchos Mungie Libers. El que solo sacaran remasters de Halo 2, uno tras otro, o de Halo 1, no lo sé. Así que ahora es tu turno, si hay algunas cosas, que no te hayan gustado de Halo 3, déjalas en los comentarios. Como siempre, te recuerdo que los gustos son subjetivos, y no está mal que te agrade, o no te agrade Halo 3. Así que ya sabes, yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver, y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima.